Cantando con tu recuerdo Con tu recuerdo florece mi corazón La brisa mañanera como yo te beso Te besan las espigas como yo mi amor Cuando no vienen tus ojos hacia los míos La palma sola se llena de solta Por eso quisiera mi dulce amado Mirarme contigo bajo el palmar Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua sola se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amado Besarme contigo junto al jagüez Tienes la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Música Cuando no vienen tus ojos hacia los míos La palma sola se llena de solta Por eso quisiera mi dulce amado Mirarme contigo bajo el palmar Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua sola se queda sin tu querer Por eso más te queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amado Por eso quisiera mi dulce amado Besarme contigo junto al jagüez Eres la ternura para mi dulce amado Por eso más te quiero yo Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo ¡Gracias!